Bueno, vamos a empezar con este que es el curso del HEI 94-3500 este es un controlador que maneja cuatro anillos el cual pues le debemos conectar en la parte trasera vamos a hacer una pequeña descripción del controlador tenemos la carátula, este es un tamaño adecuado para un montaje en un tablero de la parte trasera tenemos las conexiones eléctricas hay un cierto número de tablillas tenemos la pantalla que nos muestra el valor en microsiemens valores numéricos acá abajo tenemos que están prendiendo y apagando los LEDs esos LEDs tienen ciertas funciones vamos a ver que funciones tienen aquí en este en esta parte tenemos algo para seleccionar es decir para hacer que funcione o ver que funcione el set point bien entonces este set on significa precisamente que el el relevador de salida el que va a manipular algún dispositivo externo sea una válvula o una bomba dosificadora normalmente esto como es conductividad regulan válvulas automáticas que se les conecten pero este nos va a indicar la acción de esa válvula es decir del contacto que está activando la válvula aquí tenemos un LED para alarma más hacia abajo de estos LEDs tenemos un botón de medición este es un botón que tiene un LED ese LED indica que precisamente esa función está activa como lo estaría activa en este caso este otro pero este es el modo de medición y pongan mucha atención porque ese modo de medición nos va a servir también en ese modo para calibrar el equipo lo vamos a ver en un momento más aquí tenemos un delta alarma delta AL este es un cierto valor que se ajusta precisamente alrededor del set point del valor del set point para que las alarmas se activen después tenemos un botón de set es para el set point precisamente vamos a ver cómo se usa aquí estos dos botones son para prueba del offset que como ustedes saben es el primer punto de calibración o bien en conductividad debe ser de valor cero y otro para prueba de la pendiente test slope de este otro lado tenemos unos ajustes para primero el ajuste de offset significa que si hay un un valor calibrado de offset que es un valor típicamente en conductividad valor cero micro Siemens entonces apretaríamos ajustaríamos este botoncito de medición y ajustaríamos con un desarmador de estos perillero el pequeño tornillo le llaman el elemento interno el potenciómetro para mover la pantalla hasta un valor cero después el valor de slope precisamente el otro valor de conductividad va a ser el que les digo corresponde al intervalo y a la medición que la cubra entonces todo en el modo de medición vamos a hacer los ajustes del slope claro que tenemos nosotros que tener conectado y sumergido nuestro sensor de conductividad de cuatro anillos como este para que estemos haciendo la calibración lo vamos a hacer en un momento aquí abajo está el delta AL que como les decía es un intervalo de valores para los cuales la alarma va a funcionar estos dos vean como en medio de estos dos que dice codes en inglés en medio hay un un mensajito que dice set ese set es porque es un ajuste grueso y fino de lo que estemos este digamos seleccionando en ese caso pues es el set point aquí nos acercan a ver si está activado el set y con grueso y fino vamos a estar avanzando ahí ajustando de forma digamos más más gruesa o con saltos más grandes para llegar a la lectura y el fino pues para ajustar hasta los decimales miren entonces de esta parte tenemos las conexiones eléctricas el electrodo que seleccionen debe traer un conector DIN que ya viene incluido y ya viene digamos configurado los cables para que en este mismo conector vaya todas las señales tanto de los cuatro anillos de conductividad como regularmente tres o hasta cuatro cables que están incluidos les digo acá de parte del sensor de temperatura que como ustedes saben es para compensar las lecturas de conductividad tenemos una salida de miliamperes MA output que es un positivo y un negativo después tenemos la selección del set point como es que va a funcionar el set point o punto de ajuste hay dos posibilidades pueden verlo del otro lado de este lado que es para short y open short significa que estos dos estos dos este conexiones van a estar en contacto eso significa que cuando tenemos este cable puesto el set point va a funcionar por valor bajo pero que pasaría si nosotros le retiramos este cable bueno esto quedaría open open abierto entre estos dos y el funcionamiento es el contrario o sea cuando en el proceso vaya subiendo 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 el valor hasta el valor seleccionado del punto de ajuste pues ahí actúa de nuevo el set point es decir son funciones de control opuestas o inversas ok más abajo tenemos eh ya la conexión para la bomba dosificadora o bien para la válvula es un positivo negativo y estos dos vean que está aquí del otro lado una leyenda que dice NU de no usados no se usan y los dos últimos que son para la alarma esta conexión de la alimentación eléctrica tenemos dos posibilidades que es para 110 aquí abajo si aquí abajo dice 110 o 220 y la tierra física siempre hay que recomendar a los usuarios que ese tablero donde está instalado este equipo pues tenga corriente regulada entonces como cualquier equipo electrónico pues los picos de corriente le van a afectar pero de todos modos tenemos esta protección de fusible estos conectores se retiran como lo he hecho ahorita esto porque porque a veces estando ya en una planta en un tablero donde hay ya presentes muchos instrumentos y luego llega uno con este equipo y lo quiere instalar pues ya hay varios cables y es incómodo de trabajar abriendo la puerta al tablero y tratando de conectar esto que puede tener un espacio muy limitado entonces para eso pues se diseño este tipo de conector que se retira y lo mismo para la alimentación luego es muy muy este digamos arriesgado a hacer pero arriesgado a hacer unas conexiones con algo conectado es decir con la alimentación o con la fuente de energía entonces lo más conveniente pues es antes de hacer conexiones quitar más bien dicho es obligatorio quitar la alimentación hacer las conexiones aquí y ya después esto meterle corriente miren aquí tenemos lo primero es hacer una calibración típicamente estos son parecidos también a los electros de procesos de PH pero esta rosca le sirve para conectarlo a una tubería con un es una rosca estándar y por lo regular todos los accesorios estándar con cuerda de este tipo NPT se pueden adaptar para una tubería y de este otro lado pues para tanque aquí le pondríamos un cople que no es otra cosa más que un tramo de tubo con dos cuerdas interiores en los extremos y uno de los extremos lo vamos a poner aquí un cople ese tramo de tubo y del otro lado la otra rosca del cople lo vamos a ocupar para continuar un tubo de montaje y adentro de ese tubo va a ir corriendo este cable entonces ese tubo aparte de servirle de este digamos un soporte firme le sirve para proteger el cable de cualquier forma estos electrodos se pueden sumergir sin ningún problema completamente porque todo esta bien sellado esto tiene una resina interna y el cable esta también perfectamente impermeable para que no haya problema de sumergirlo todo en caso de que no tengan un tubo de montaje a la mano de todos modos lo que se debe hacer es un montaje adecuado porque esto debe estar en digamos en el proceso bien fijo cuando bueno no se si vayan a ocupar este electrodo en particular pero la mayoría de estos electrodos para una limpieza podemos retirar este tubo protector lo que si debemos poner siempre este protector porque pues este es parte del sistema de medición entonces si recuerdan el offset dijimos que iba a ser el 0 en ese modo de medición vamos al potenciómetro de 0 y lo ajustamos ahí está y ahora sumergimos el electrodo en la solución esta solución es de 84 microsiemens vamos a hacer el ajuste de los 84 microsiemens en el mismo modo de medición pero ahora en el potenciómetro o el ajuste de slope ya alcanzamos el valor entonces el siguiente el siguiente ajuste que vamos a hacer es el valor de delta AL como decíamos es con este botón ya encendió y este es precisamente el valor de delta AL bueno entonces esto el ajuste de delta alarma también se haría de la misma forma estando presionado este con el led iluminado tendríamos que ir a delta AL para que hagamos un cierto ajuste después vamos a yo diría que luego lo más importante para los señores de proceso que es el set point presione el botón set ya encendido el led y precisamente nos vamos a los dos ajustes que corresponden a set decíamos que esto es válido para un ajuste grueso y un ajuste fino y bueno este ajuste fino gira más estoy sintiendo que giro más el perillero pero el ajuste es decir los rígitos avanzan más lento entonces permite llegar a un cierto valor muy específico vamos a hacer una digamos como demostración como si esto fuera esto que tengo aquí es un simplemente unas luces piloto que yo puedo conectar como si fuera tanto una alarma como un dispositivo externo que es una bomba o una válvula normalmente esos cables con con punta deben estar estañadas pero pues aquí estoy conectando la luz piloto que corresponde a la salida les decía pues un ajuste firme y vean como ya mis dos cables quedan conectados al set y lo mismo vamos a hacer con el otro cable que es de la luz piloto roja y listo la prueba pues es que esto digamos la prueba de la firmeza de la conexión es que no se no se salgan o no tenemos una para esta cajita tenemos una alimentación externa estos contactos pues son secos son desenergizados y necesitamos energizar nuestra cajita de de luces piloto externamente como está configurado para valores menores que el set point es decir que actúe el relevador que en este caso estamos viendo pues lo estamos este viendo con esta lectura menor a 50 recuerden cuando sube el valor pues simplemente se tiene que apagar ese ese foquito como es siempre necesaria la eliminación del aire que hice ahora y pues ven que aquí está actuando la alarma precisamente así como este actúa pues también tenemos dos indicadores en este caso una nuestra en nuestra luz piloto y la otra pues es el led la conexión de miliamperes es para la señal de salida esa señal de salida ma significa miliamperes es una señal de salida de corriente eléctrica prácticamente aquí si nosotros conectamos dos cables vamos a obtener dos tipos de salida se lo voy a poner un poco más cerca porque tenemos dos posibilidades miren una es de 0 a 20 miliamperes y otra es de 4 a 20 miliamperes o sea estaríamos representando o haciendo una analogía entre la lectura de conductividad con la señal de salida de 4 a 20 miliamperes entonces si esto tiene una escala de 0 a 200 en 0 vamos a obtener 4 miliamperes y en 200 microsiemens vamos a obtener de salida 20 miliamperes ahora para que se usa esa salida bueno eso es para mandar la señal a un indicador remoto esta señal nos ayuda mucho cuando hay una larga distancia entre este equipo y un tablero de control en el cual tengamos que leer también la conductividad entonces nos ayuda mucho poner un cable aquí extenderlo hasta un máximo recuerden eso de 300 metros porque si no la señal después se cae o se atenúa y hasta un máximo de 300 metros podemos nosotros mandar esta señal analógica de 4 a 20 miliamperes hasta donde bueno hasta un equipo que puede ser un indicador remoto un registrador de proceso o bien un controlador lógico programable lo que es lo mismo un PLC hay dos formas en las cuales puede actuar el elevador por alto valor del setpoint o por bajo valor del setpoint supongamos que el valor medio sea nuestro setpoint o punto de ajuste lo voy a poner en español punto de ajuste igual a 100 puede ser microcinex ahí está nuestro punto de ajuste podemos requerir que el elevador actúe ya sea en esta área o en esta otra es decir por arriba o por abajo del setpoint cuando queremos nosotros una acción por arriba es decir por un valor alto del setpoint o punto de ajuste aquí estaría la acción del controlador claro que la otra es la acción por bajo y esto es lo que vamos nosotros a seleccionar aquí porque vean que en la parte en la parte de aquí tenemos que short es por bajo lo significa lo entonces cuando esto está short es decir en contacto la acción es low por bajo es decir aquí para complementar pues estaríamos poniendo short con el pedacito de cable puesto short y la acción contraria es la otra que vemos aquí que es open para alto y ya en todo ese intervalo va a estar apagado ese es el tipo de control que hace este controlador ahora que pasa con la acción por bajo bueno cuando digamos analicen esto cuando en el proceso los valores están en esta área en la acción por bajo toda esta área va a ser la acción del control es decir del relevador o el dispositivo encendido bomba o válvula para cuando el controlador detecte que sube por arriba del punto de ajuste entonces lo apaga por lo pronto pues muchas gracias por su atención y nos estamos viendo en el próximo webinar hasta luego gracias